Amigos bienvenidos a un nuevo video de su canal La Estación de Charlie Hoy vamos a hablar de un gran luchador japonés Aquí lo están viendo en las playeras El gran Eiji Esaki Hayabusa Comenzamos Amigos esta semana Me acabo de enterar Que viene a la arena coliseo en agosto Tiger Mask 4 Rocky Romero Muchos lo recordaran como Black Tiger 4 Creo Siempre ver una versión de Tiger Mask En México ha sido Maravilloso, desde el gran Satoru Sayama Después Tiger Mask Recordaremos que fue el primero Espectacular Su lucha libre del gran Tiger Mask Bien, les voy a dejar Aquí un poquito la cartelera Para que la vean Siempre los Eventos entre lucha mexicana Y japonesa Han sido muy buenos Podemos hablar y mencionar A muchísimos luchadores japoneses Que han pisado Las arenas de México Desde la época del Santo Pasando mexicanos a Japón Japoneses aquí en México Pero esos eventos que han hecho Han sido muy muy buenos Muy buenas historias de lucha libre Entre enfrentamientos de mexicanos y japoneses Pero hoy vamos a hablar del gran Eiji Esaki Hayabusa En lo personal para mí es uno de los mejores Lo admiré siempre al gran Hayabusa Desde la primera vez que supe de ese gran luchador Comencé a seguir su historia y su carrera Cuando debuta Debuta sin máscara Como Eiji Esaki No recuerdo si fue contra Liger Pero hubo una lucha Desde sus inicios Contra el gran Yoshin Thunder Liger En Japón Ya enmascarado Creo que ahí es su debut con él Se enfrentó a grandes luchadores El gran Mike Oson Ya en plenitud de carrera El gran Mike Oson Se enfrenta con él En lucha extrema con Atsushi Onita Con Tar Sangoto Con el Great Sasuke Infinidad de luchas Que nos regaló el gran Hayabusa Muy espectacular Aéreo A ras de lona Verlo lanzarse hacia atrás Sus mortales hacia atrás Era muy bonito Porque se veía a veces Hasta en cámara lenta O así lo veía yo Porque lo he admirado siempre Todos los que sabemos Del gran Eiji Esaki Hayabusa Recordamos Cómo se lastima Y esa lesión Lo retira de la lucha libre Pero eso es Punto y aparte Ahorita vamos a recordarlo Vamos a recordar un poquito Sus bonitas luchas Le quiero agradecer A mi buen amigo Mario Soria Que me hizo favor De regalarme Esta máscara Que están viendo ahorita Me la regaló En un evento En México Que vino Hayabusa Este Yo no pude ir Porque nos tocaba Trabajar esa vez Pero Mi amigo Mario Fue Compró esta máscara Se la firmó El gran Hayabusa Y me la regaló Aquí la están viendo Muchas gracias A mi amigo Mario Soria Este Estas playeras Que ven aquí Cuando mi hermano Trabajaba La serigrafía Le dije Hazme dos playeras De Hayabusa Quiero tener dos playeras Y miren Me regaló Estas playeras Bueno Me las vendió Porque era su negocio Me las vendió Pero vean Que bonitas quedaron Aquí les voy a dejar Unas fotos También Para que las vean bien Siempre fui admirador Tengo luchas De Hayabusa Guardadas En DVD En una ocasión Cuando vino a Tijuana En 1994 Vino a México Se enfrentó A grandes luchadores De México Como el Satánico Él hizo pareja Con el último dragón Para Fue un torneo De parejas Pero alternó En la arena México En la arena Coliseo Con Ringo Mendoza Les voy a dejar Fotos aquí Esta foto Que están viendo aquí Se le está aventando Al gran bestia salvaje Vayan a ver el video De bestia salvaje Y del Dandy Quedó muy padre Me hace recordar Muchas, muchas Muy buenas luchas Del gran Hayabusa Cuando Con Atsushionita Aquella lucha En Alambre de púas Que están Este Con explosivos Esa lucha Muy comentada Muy padre Tar Sangoto Fue Un gran rival Del gran Hayabusa Impresionantes Sus luchas A mí en lo personal Es de Los mejores luchadores Japoneses Que me tocó ver Que pude Seguir Toda su carrera Ahí tenemos La biografía guardada Que muchos han de conocer De tres discos Desde sus inicios Hasta el final De su carrera Otra biografía Otra biografía Aparte Las luchas De Hayabusa En México Como estas fotos Que han estado Viendo aquí Para mí Es de lo mejor Que ha existido Luchas Luchas Este Extremas A ras de lona De campeonato Grandes fotos Como el Mil Máscaras Cuando se Presenta en WWE Que le hacen Un homenaje Y se retrata Con Luchadores Y con El gran Vince McMahon Con Shane McMahon Como están viendo aquí Cuando vino a México Aquí podemos ver Con el último guerrero Con el último dragón Impresionante Su carrera Y su trayectoria Incluso después De su lesión Él todavía Le echó Muchisísimas Ganas A pesar De que estaba En la silla De ruedas El gran Hayabusa A mí Todavía veo Sus luchas Me encanta Su entrada Su tema De entrada Es impresionante Verlo cuando Era el gran Este Darkside Hayabusa Que era una versión Como Oscura Del Hayabusa Ojalá les guste Este video Amigos Estas fotos Que están viendo Es como Mi pequeño Tributo Y homenaje Al gran Hayabusa Ese evento Que hicieron FMW Contra ECW En Japón Muy bueno El que Pueda ir a buscarlo A Youtube Luchas de Hayabusa Ese evento Fue muy muy bueno Luego se presentan Jinsei Shinsaki Y Hayabusa Contra Rob Van Damme Y Sabu De Sabu También estoy preparando Un videito También tengo Una muy buena historia Con Sabu Pero ahorita Hablar del gran Hayabusa Lo quiero dejar aquí Que vean Que conozcan O que vean Lo que fue El gran Hayabusa Memorables luchas Impresionantes Creo que en México Se enfrenta con No recuerdo Si se enfrenta O hace pareja O tercia Con Chris Jericho Cuando todavía Estaban aquí Ambos en México Pero fue Fue una Gran carrera Del gran Hayabusa No No me gusta Hablar Como les he dicho De Las tragedias De los luchadores A mi en lo personal No me gusta Aquí recordamos Lo bonito Sus grandes rivalidades Un poquito De su trayectoria Su carrera Y pues Ojalá vayan a ver Luchas del gran Hayabusa Yo si soy Gran admirador Fui gran admirador Y gran fan Fanático De Este Eiyizaki Hayabusa Hasta aquí Vamos a dejar Este video Amigos Ojalá les guste Ojalá les hayan gustado Estas fotos Que están aquí Vamos a Seguir haciendo Estos Pequeños videos Muchas gracias Porque están viendo Los otros videos Vamos a seguir Mejorando en esto Y Vamos a hacer Uno de bloopers Porque también Me equivoco Luego Me gana la emoción Y digo Cosas que no son Y entonces Vamos a hacer Un pequeño video así Muchas gracias Por ver el video Suscríbanse al canal Denle like Compartan Recuerden que aquí Su amigo Charlie Agradece todo Y vamos a Por más suscriptores Amigos Ya pasamos A los 100 suscriptores Muchas gracias Dejen su like Y recordemos siempre Al gran Hayabusa Hayabusa Hasta pronto amigos Nos vemos Nos vemos en el próximo Gracias.